Mujer latina Reggaeton Asia Roth Cristianismo Judición Musulmán Jadís África ¿Qué porcentaje de personas que irán desprezcan en el respaldo? ¿Qué porcentaje de personas que irán desprezcan en el respaldo? 30 ¿Qué porcentaje de la democracia? Mujer latina Asia Lejos chinos Cristianismo Católico Musulmán Iglesia África Ámbulo ¿Qué porcentaje de personas que irán desprezcan en el respaldo? 40% ¡No! Así como que no lo podemos tocar. Hola. ¿Vale? Si, que piscale ahora la cosa. No, 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 no. ¡Ella no va! ¡Ay, ya no va! ¡Ay, ya no! ¡Ancho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Inaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia y Polonia Rada. Cristina, Jamaica Rada, Emmeretzi Uti Itu, Porra Gustaz Izaio, Cantik Teada, y Lagunas Bitu. Ogeita Bosturte Itu, Abes Lariadau, Lagunak Etafans Ditu, Jamaica Coada, Braunia Gustaz Ezaio. Ogeita Batolmete Itu, Barat Zalane Gitu, y Banyana Da. Es Ditu Lagunik, Euskal Herrikoada, Eta Tortian Patata, Tortian Patata. Tortian Patata. Urtsan edintzen da, Emek Zortzi Urte Ditu, Unibertsitatean Dago, Euskadikoa Da. Ogeita Dera Etzi Urte Ditu, Ekologista Bezala Gitu, PNB Zalea Da, Pablo Iglesiaren Laguna Da, Eta Gatalan Da, Baina Euskadin Biotza Du. Rekolektora, Lagunak Ditu, Kenia Rada, Eta Rosa Vostez Tenselis. Eta Berroke Euskal Herrikoa Da, Umeak Ditu, Eta Turquia Rada. Estan hablando de eso, de que como las niñas, habéis porqué van a clase con el velo puesto. ¿Y cómo se hace esto en tu país? ¿Y porqué rezáis cinco veces al día, no? Por ejemplo. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Estas diez ciencias de campaña, que en este momento se estáis viendo, y hemos podido asistir como los propios saharianos se han encargado de montarlos cerca de cuatrocientas literas que se han habilitado para que puedan pasar aquí la noche. ¿Cuándo tienes previsto saltar la baña? Bueno, eso, yo no sé. Yo no sé, pero si yo lo sabía, yo no le voy a decir, porque es una date secreta entre nosotros. No le digo a nadie. ¿Ustedes se te fijan en una manipulatura ahora? ¿Es? ¿Es? ¿Vías manipulaturas ahora? De prejuicios, ¿eh? O sea, ¿os días que os dirán los que han saltado tirando piedras? Algunos son los que han tirado piedras. A ver, es que igual me podría poner así un poco, así más radical y decir, eh, tiro piedras para entrar en casa, ¿no? Y... A ver, tiran piedras. No quiero entrar en casa, o sea, en tu casa. Imagínate que... ¿O sea, el niño? Se trata de una música que se hace el tiempo, y si te hace que salga limpio, y si te hace que salga la pierna una luna, y si te hace que salga la pierna, y si te hace que salga la célula, y si te hace que salga la pierna que tu casa. No quiero entrar en casa, que si te hace que salga la pierna... ¡Nos tanto seré, conozco! ¿No lo eres mucho a dónde? Sí, mucho. ¿No ha acostumbrado a dominar los árboles? Rosario me ha hecho mucho daño. Para que seas un mojón, tú te mereces un caucásico europeo de pura cepa. ¿Qué tal? Indio... No exista indio, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya es más que obvio, ya sabemos que están putamente mal de la olla. No digas eso. No, pero entonces no digas eso. ¿Qué vas a hacer? Eres impresionante. No, no lo sé. En la vida real no te pasa nada así. No lo hago bien porque a él no busquen. Lo hacen por ejemplo. ¡Ja! ¿Qué te hace? ¿Mujer latinoamericana? Normal. Mujer latinoamericana. ¿Asia? Gente, no sé, arroz. ¿Vale? Cristianismo. Homofobia evangélica. ¿Musulmán? Religio normal. ¿África? Teatro. Vale. ¿Qué porcentaje de personas migrante si crees que hay en todo esto? 15%. ¿Vale? En la cumulación americana? Estereotipo. ¿Asia? Sí. ¿Cristianismo? ¿Cristianismo? ¿Musulmana? Velo. ¿África? ¿Val? E... ERTO. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eta EMA 3000 para usted? ¿Vale? Euskal Herria. ¿Qué porcentaría en el pollution? ¿Vale? ¿Vale? En la cumulación. Así es que tú te vas a dar a tu que te has hecho un día de cubrir el 32 de Nueva York, ¿verdad? ¿Emacome Latinoamericana? Asia Cristianismo Musulmán África ¿Y qué parten de hacer de personas migrantes más que hay en el País Basco? ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.